Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No lo cuentes estuvo tras bambalinas de la obra de teatro Tres Parejas Disparejas, Arturo Carmona, uno de los actores de La Puesta, nos recibió en exclusiva en su camerino y compartió lo que ha aprendido de grandes del escenario como Andrés García, Maribel Guardia y Benito Castro. Cada día les aprendo algo diferente, son unos maestrazos, tienen una gran trayectoria y pues bueno, en el teatro es donde realmente uno aplica y conoce y aprende de estos grandes actores. Entonces, yo siempre estoy abierto a aprender, uno nunca deja de aprender y les he aprendido primero que nada, pues obviamente que hay que tener un respeto al escenario, hay que tener un respeto al público, a uno mismo, desde que uno se viste, se caracteriza, desde que hay ensayas, en todos los aspectos me han enseñado bastante. Y es que Arturo es un hombre aplicado, versátil y emprendedor, pues combina su carrera artística con su faceta como empresario y acaba de abrir su tercer antro en Monterrey pensando en que algún día la fama termina. Ya, bueno, ya es el tercero, ya es el tercero que abro, tengo por ahí dos que se llaman, se llaman El Canto, que es un concepto muy parecido al Canto, pero está en otra área del estado de Nuevo León. Entonces, pues bueno, ahorita estamos muy contentos por el que ha funcionado. Tengo otras cosas en Monterrey, porque bueno, ese tipo de negocios también tienen un ciclo, tienen un ciclo de vida, entonces también hay que darle vuelta, ¿no? Es una carrera que adoro y amo y quiero muchísimo, pero de pronto, pues estás, de repente no estás y son cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y ahí no termina, pues aunque el exfutbolista está retirado de las canchas profesionales desde hace tiempo, sigue practicando su gran pasión. Pues sí, siempre, fíjate que lo sigo practicando con compañeros exjugadores, exprofesionales. Me ha tocado compartir de pronto con ellos varios partidos a beneficio que hacemos en diferentes lugares de la República. Y más sin embargo, como quiera, todos los miércoles de cada semana estoy jugando fútbol, de todas formas, es algo que no puedo dejar y no he dejado, y es una de mis pasiones en la vida, ¿no? Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos...